Por la Señora de Santa Cruz, de nuestros enemigos, llévenos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El Reino de los Cielos, nos dice el Señor, es semejante a un amo que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. En Palestina, como en todos los lugares donde se cosecha la uva que produce el vino, en cuanto apunta a la primavera, las viñas exigen mucho trabajo. Hay que hacer diversas labores, desde poda, limpia, todo esto se tiene que concluir antes de que las vides se despierten y comiencen a retoñar. O sea, lo que se dice, hay que poner las vides a punto, vamos a decirlo así. Entonces, se presenta cada año unas semanas de trabajo intenso, durante las cuales todos los propietarios buscan jornaleros. Hay zonas de Europa que, y esto sucede todavía ahora, pues muchos universitarios aprovechan estas semanas para conseguir el dinero suficiente para todo el verano. Bueno, pues, en el Evangelio de hoy, Jesús nos narra de nuevo esa parábola de los trabajadores de la viña. Y nos viene muy bien para hablar de muchas cosas, entre otras cosas para hablar precisamente del trabajo y del trabajo bien hecho. El reino de los cielos, decíamos, es semejante a un amo que salió al amanecer a contratar obreros para su viña, después de haber convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. O sea, negocia el precio del trabajo que van a hacer con esos jornaleros por un denario. El denario era una moneda romana con la inscripción e imagen del emperador. Eran, pues, cerca de cuatro gramos de plata y en tiempos de escasez equivalía en precio a una medida de trigo, lo que cabe más o menos en una botella de un litro. Su nombre denario, me imagino que ya lo sabes, viene de que también era la paga diaria de un legionario romano. Pero nos sigue diciendo Jesús. Salió también hacia la hora tercia y vio a otros que estaban en la plaza parados y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Ellos marcharon. De nuevo salió hacia la hora sexta y de nona e hizo lo mismo. Los judíos dividían el día en ocho partes, cuatro para la noche, que llamaban vigilias, y cuatro para el tiempo comprendido entre la salida del sol y la puesta del sol, que llamaban horas, primera, tercia, sexta y nona. Y en ocasiones también contaban las horas intermedias, como la hora undécima, ya muy cerca de la puesta del sol, antes de oscurecer. Y entonces dice Jesús, hacia la hora undécima volvió a salir y todavía encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que están ustedes aquí todo el día ociosos? Le contestaron, porque nadie nos ha contratado. Les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Ya se ve que el trabajo era mucho y que el señor de la viña necesitaba muchas manos. A la caída de la tarde dijo el amo de la viña al administrador, llama a los obreros y dales el jornal, empezando por los últimos hasta llegar a los primeros. Y así se hizo. Y al ver los primeros, que los últimos, recibieron una paga generosa, pues pensaron que también ellos serían recompensados, quizá con más de aquello con lo que habían quedado con el amo de la viña. Pero al llegar su turno, recibieron también un denario como los demás. Y entonces comienzan a murmurar. A estos últimos, que han trabajado solo una hora, les has equiparado a nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Les parece injusto, porque aquellos no han trabajado la jornada completa y acaban recibiendo lo mismo. Entonces, el dueño de la viña responde a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. Siempre me ha llamado la atención que el amo habla con uno, no con todos. Como que, no sé, es un modo en el que el señor nos hace ver que nos da respuesta personal a cada uno. Si quiero dar a este último lo mismo que a ti, vas a ver con malos ojos que yo sea bueno, no puedo yo hacer con lo mío lo que quiero. Y Jesús cierra esta parábola con estas palabras. Los últimos serán primeros y los primeros últimos. La primera enseñanza que nos quiere transmitir el señor, me imagino, es la generosidad de Dios. Dios, derramada sobre quienes quiere y en la medida que él quiere. Dios siempre supera lo justo, va más allá. Después de todo, la recompensa para los que amen a Dios en esta vida será esencialmente la misma. El cielo para siempre. Es ese denario con la imagen del gran rey. Pero también, como ya decíamos al inicio de la meditación, nos habla del trabajo. Mira cómo comenta San Juan Pablo II, utiliza precisamente como base esta parábola de Jesús para hablar del trabajo. La tan conocida parábola de los trabajadores de la viña, dice Juan Pablo II, contiene en sí muchos temas. Entre otros, es fundamental la idea de que es Dios quien llama al hombre al trabajo. Y que el trabajo debe contribuir a la realización continua del mundo según el proyecto del mismo Dios. Y sigue diciendo el Papa Polaco, todo tipo de trabajo humano, todas sus variantes, están incluidas en la parábola evangélica. O sea, es clarísima la idea, y aquí nos la señala maravillosamente el Papa Juan Pablo II, pues de que el trabajo es parte de esa vocación que hemos recibido de Dios. Nos llama a trabajar. Y es parte de los dones que nos da, y es también parte de esas cualidades personales. Uno diría, a ver, pero si yo elegí mi trabajo. Yo desde chiquito quería ser médico, quería ser abogado, quería dedicarme a las artes. Sí, pero esas cualidades y esa tendencia, ese gusto por ciertas cosas también nos la da el Señor. O sea, nos pone en el alma, pues, eso estoy acordándome de una caricatura de Quino, en la que una diva de las artes derrama una inspiración musical, porque es medio ciega, en un pintor. Pues no, Dios no funciona así. O sea, Dios nos da unas ciertas cualidades que nos ayudan especialmente para aquello, para lo que nos puso en el mundo. El punto de partida, entonces, es que Dios llama a trabajar. ¿Y qué es el trabajo humano? Se sigue preguntando más adelante Juan Pablo II. A este importante interrogante hay que dar una respuesta articulada. Ante todo, es una prerrogativa del hombre-persona, un factor de plenitud humana que ayuda precisamente al hombre a ser más hombre. Sin el trabajo no solo no puede alimentarse, sino que tampoco puede autorealizarse, es decir, llegar a su dimensión verdadera. Es decir, aquí toca el Papa el tema no solo de que el trabajo sirve para el sustento, sino que sirve para la autorealización, para llegar a ser aquello para lo que fuimos creados. El trabajo es una realidad maravillosa. En él nos desarrollamos, encauzamos nuestras inspiraciones personales. Por ejemplo, es normal preguntarle a los niños, pues, ¿y tú qué quieres ser de grande? ¿En qué te gustaría trabajar? Y en la mayoría de los casos recibimos una respuesta bien trabajada, vamos a decirlo así, bien pensada. O sea, el niño ha dedicado tiempo a decir, yo quiero ser como mi papá, yo quiero dedicarme a tal cosa. Pues eso es normal, como que yo me acuerdo que de niño pues tenía muchas, ¿no? Quería ser bombero, me habían llevado a la estación de bomberos, quería ser arqueólogo, según yo, para buscar dinosaurios, quería ser investigador privado. Pues bueno, cada uno de nosotros desde niño pues va teniendo ciertas afinidades. Yo sé que Dios tenía otros planes, pero bueno. Vemos claro que el trabajo no es un castigo, es una actividad que más llena nuestras horas, nuestros días, y sigue diciendo el Papa. En segundo lugar, y consecuentemente, el trabajo es una necesidad, un deber que da al ser humano vida, serenidad, interés, sentido. Fíjate, no solo necesidad, no solo deber, sino necesidad, dice aquí. El trabajo es el parteaguas entre un tipo de personas u otra. Este es médico, este es abogado, este es futbolista. Pues claro, eso es lo que nos marca. Los que quieren ser útiles trabajan, y los que no lo hacen, no entendemos bien para qué usan sus días. Por eso dice el Papa, perdón, no el Papa, el apóstol San Pablo, pues con fuerza, el que no quiera trabajar, que no coma, le dice a los de Tesalónica, que ya se ve que eran medio flojos, porque en sus dos cartas les habla de este tema. El trabajo es además un derecho, dice el Papa Juan Pablo II. Es el grande y fundamental derecho del hombre. Toda obligación es un derecho, y todo derecho lleva de la mano una serie de obligaciones. Por eso es que el trabajo es mucho más que simplemente una actividad, o que simplemente una búsqueda de recursos. Nos hace ser quien somos. Y finalmente, el Papa, lógicamente, pues habla de que en este designio divino de trabajar, no solo estamos aquí para dominar la tierra, sino también para alcanzar la salvación. Por tanto, el trabajo está vinculado, no solo a la dimensión temporal, dice Juan Pablo II, sino también a la dimensión de la eternidad. O sea, el trabajo es materia de santidad, es materia de corredención. Y estamos, yo creo que muchos de los que me oyen entenderán que estamos hablando precisamente, pues, de una idea neurálgica del espíritu del Opus Dei. De hecho, así se llama trabajo de Dios. Porque, pues, de lo que se trata es de que trabajemos cara a Dios, sabiendo que así nos ganamos el cielo. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María, que fue ella junto con José, quienes enseñaron a trabajar nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Pues vamos a pedirle a ella y a José que nos enseñen también a nosotros a trabajar. Gracias. 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 Gracias.